¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Caballeros 5 soles, es un gusto tenerlo de vuelta por este canal. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, no olvides suscribirte y darle like a este video para más contenido. Ahora sí, el día de hoy te voy a estar hablando de un top. Recuerda que mis tops no están organizados por quien creo que es mejor o lo que es peor. Realmente son los que más me gustan a mí y que yo quiero darlos a conocer o probablemente ya los conozca. Así que, sin más que decir, vamos a empezar con este video. Sin duda alguna han existido a lo largo de la historia muchísimos asesinos seriales que deberían ser mencionados sobre todo por la forma en la que han asesinado y sobre todo porque incluso algunos no han sido descubiertos y su identidad sigue hasta la fecha siendo algo incógnita. Pero en esta ocasión te voy a presentar algunos que me parecieron bastante curiosos. En el puesto número 5 yo voy a estar poniendo a Ed Gein. Ok, vamos a hablar un poco de este personaje, de este singular asesino. ¿Por qué? Porque es también mejor conocido como el carniceno de Plainfield. Seguramente tú ya lo habrás escuchado ya que él nació en 1906 en Wisconsin. Podemos decir que tuvo una infancia bastante complicada y de hecho fue bastante curioso porque este hombre y su mente cruel ha alimentado diferentes mentes de escritores, de hecho de directores de cine, incluso puedo decir que de compositores, que eso es algo bastante curioso. De hecho, dentro de toda su vida algo que lo caracteriza es la muerte, la tristeza y la soledad. ¿Pero por qué se le llamaba el carnicero? Porque básicamente todas esas víctimas les quitaba la piel e incluso con lo que son los huesos, los traños formaba tazas, con las pieles formaba cinturones, abrigos, bolsas, cualquier cosa. Entonces eso fue algo que lo caracterizó y que lo pone en este toque. En el puesto número 4 estaré poniendo a Dorothea Puente. Es una señora bastante dulce. Ella se casó y tuvo dos hijas a las cuales las dio en adopción. ¿Por qué me parece muy curioso este personaje? Bueno, esta persona más bien, no es personaje. Porque básicamente ella se aprovechaba de todas las pensiones de sus amistades. Por ejemplo, en uno de sus casos asesinó a su mejor amiga drogándola y cuando ella fue a testificar mencionó que ella estaba en depresión. Otras cosas que ha hecho esta singular señora es que asesinó con coches, hizo que se accidentaran, entre otras cosas bastante perturbadoras. Y sobre todo, nada más porque ella buscaba la cuestión económica hizo todo eso. Puedo agregar que esta señora se casó muchísimas veces, abortó muchas veces y dio una adopción a muchos niños. En el puesto número 3 estaré poniendo a alguien del cual ya he hablado de ella. Si no has visto el video, lo puedes encontrar en este canal. Y es nada más y nada menos que la Condesa Sangrienta. Isabel Pazori. Si no conoces a la Condesa Sangrienta, ella asesinó a muchísimas mujeres. ¿Por qué? Por el hecho de querer ser hermosa y rejuvenecer. Lamentablemente, todos estos asesinatos fueron parados gracias a un rey que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Isabel, o mejor conocida como la Condesa, decidió hacerse baños de sangre con las víctimas porque una gota de sangre le cayó en la cara y notó que se volvió más terza, más suave e incluso se aclaró. En el puesto número 2 estaré poniendo a un singular personaje que yo no es que admire, pero su historia siempre me ha cautivado porque no se ha terminado de encontrar las pistas. Y este es nada más y nada menos que Jack el Destripador. Un singular personaje que atacó a Inglaterra asesinando sobre todo a prostitutas, pero lo curioso es que tenía cortes bastante impresionantes y sobre todo que tenía bastantes formas de asesinar a las personas. Hubo muchísimas sospechas, pero jamás se supo quién era. Y esto es lo interesante. Ya estaré hablando en un video para que sepas un poco más acerca de esta historia, acerca de también sus teorías, de quiénes eran los posibles sospechosos, entre otras cosas. Y en el puesto número 1 estaré poniendo a un asesino que yo desconocía hasta el momento que investigué un poco de quiénes fueron por ahora sí los que más han marcado y uno de ellos es conocido como el asesino de niños de Atlanta. Su nombre real es Wayne Williams. Wayne Williams fue sentenciado a 30 años, incluso hasta la fecha sigue estando condenado a lo que es estar en prisión. Pero lo curioso es que este asesino, que aparte era maestro, era me parece que también periodista, esta singular persona sigue diciendo que es inocente, pero hasta la fecha se le estaba acusando de 30 infamicidios. Ignorando que ya no tengo maquillaje porque no se grabó al final. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte a todas las redes sociales y recuerda que tenemos Twitch donde hacemos streams para que te distraigas un ratito. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.